Bueno, bienvenido como siempre, doctor Manso, para su sección. Gracias, Soledad, el equipo. Que tiene que el tema de cardiología pediátrica, como es la especialidad del doctor. ¿Y qué nos trae hoy, doctor? Vamos a hablar sobre conducto arterioso, perdón, voy a poner el cronómetro porque luego se me va la onda. Vamos a hablar sobre una entidad que se llama Conducto Arterioso Persistente. Si me ponen la primera foto, nuestra residente de primer año de cardiopediatría. Sí, ¿verdad? Ya se la sabe. Bueno, el Conducto Arterioso, Soledad y Auditorio, y gracias otra vez por abrirme este espacio que no es nada ni de política ni de nada. No, al contrario. Se relajan. El Conducto Arterioso es una estructura que no está dentro del corazón, está por fuera del corazón. Ahí donde está la flecha que dice CAP, que es Conducto Arterioso Persistente, es lo que significa las siglas. Es una estructura entre las dos principales arterias de nuestro corazón. La rojita o naranja, que es la arteria aorta, que es la que lleva la sangre del corazón a todo el cuerpo y nos da la coloración sonrosada. Y la azul, que es la arteria pulmonar, que es la que lleva la sangre del corazón a los pulmones. Una sangre sucia que se va a oxigenar en los pulmones. Ya lo hemos dicho que los pulmones funcionan como un filtro. Al inspirar, metemos oxígeno y al expirar, sacamos un gas de desecho que es el bióxido de carbono. Bien, ¿cuál es la función del Conducto Arterioso? El Conducto Arterioso es muy útil en la etapa fetal. Cuando el feto, valga, está en el útero de la mamá, la mamá tiene unas sustancias que se llaman prostaglandinas que van a hacer que las arterias y los vasos de la placenta se dilaten, se mantengan dilatadas para alimentar al niño a través del cordón umbilical, famoso cordón umbilical. Estas sustancias mantienen dilatado o abierto el Conducto Arterioso para que le llegue oxígeno vía mamá a los pulmones, al hígado y a todo el cuerpo. Dos tercios de la sangre se van por otra cavidad o otro orificio que se llama foramen oval y un tercio de la circulación se va por el famoso Conducto Arterioso. Bien, cuando nacemos hay ciertos cambios de presión entre pulmones y corazón y el Conducto Arterioso tiende a cerrarse entre los primeros tres días a cinco días de vida. Si el paciente es a término, si es prematuro, la que sigue por favor, si es prematuro, el Conducto se cierra un poquito más tarde. Ahorita ese paciente 400 gramos de peso. ¿Cuántos meses? Siete meses. Siete meses. Alrededor de seis y medio, siete meses. Mira la dimensión del cuerpo. De la mano y del cuerpo. De la mano. Claro. ¿Qué sucede? Entre más prematuro es el paciente, ¿sí? Las prostaglandinas que están circulando en la adhesiva placentaria son mayores. Por consiguiente, el Conducto Arterioso se va a mantener abierto, que esa es una función. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un paciente que pesa menos de un kilo, como el caso, la posibilidad de que tenga un Conducto Arterioso anda entre el 75 y el 80%. Si el paciente pesa entre un kilo y un kilo y medio, andará como un 50% de posibilidad de que tenga Conducto. Y si pesa entre un kilo y medio y dos, andará en un 25%. Y si pesa más de eso, a término, pues andará en un 10%, como el público. Entonces, es una estructura que va altamente relacionada a dos situaciones. La hipoxia, la falta de oxigenación, que aquí en Hermosillo, pues no la tenemos porque vivimos casi al nivel del mar. En cambio, la Ciudad de México, Toluca, donde viven más altos y hay menos oxígeno en la atmósfera, la posibilidad de Conductos allá es grandísima. Veíamos mucho Conducto. Y aquí es más la prematurez. ¿Ok? Entonces, es una estructura que debe de cerrar en esa etapa. Ok. Si no cierra... Vamos, que sirve para el momento de la gestación del bien. Sirve en la etapa fetal, embriogénica, fetal. Pero ya después, se debe de secar como se seca el cordón umbilical. Voy a decirlo de esa manera. Sí, sí, sí. Y en ocasiones, por situaciones desconocidas, no se cierra. Por consiguiente, el niño, dependiendo del tamaño del conducto, va a tener ciertas manifestaciones. La primera de ellas es un soplo. El soplo, ya lo hemos comentado, que es un ruido extraño a los ruidos normales del corazón, que nos van a orientar a los cardiólogos pediatras para saber qué está pasando. Ayer recibí a una niña de ocho años con un conducto arterioso. ¿Ocho años? ¿De ocho años? Ocho años. Le digo, señora, ¿y no se me han dado cuenta de esto? Pues no. La niña estaba sin síntomas. ¿Ok? Bien. Entonces, puede haber, si el conducto es muy grande, el niño va a tener síntomas, como puede ser dificultad para respirar, el cabello es ralo, tienen sudoración de la cabeza, no suben de peso, tienen el soplo. ¿Cómo tendré eso, doctor? No creo, Soledad. Y a esta edad ya no. Digo, por la sudoración. Ah, bueno, ese es otro tipo de patología que la ve un ginecólogo, yo no. Perdón por sacar el tema, pero... No te preocupes. Pero hay niños como esta niña de ocho años que pueden estar asintomáticos. Sí. Ahora, si no se opera, si no se interviene el conducto arterioso, una cosa tan sencilla, ¿sí? Con una solución tan fácil, con muy buen pronóstico, si no se atiende a esos pacientes a la edad de 10, 15 años, la circulación del corazón y del pulmón se altera tanto que ya después se afecta el corazón, se afecta el pulmón y ya no se puede intervenir para cerrar el conducto. Si me pasa la tercera diapositiva, hay ciertos dispositivos que nos van a ayudar a determinar cómo cerrar el conducto arterioso. Si son conductos arteriosos pequeños, se puede utilizar ese resortito que se llama COIL. En español, COIL significa resorte. Ok, ¿y dónde lo ponen? Justo en el conducto arterioso, no sé si alcanzan a ver, ahí que va una manguerita, se pasa por la arteria pulmonar, te pones en el conducto arterioso, que es como una manguerita que comunica en las dos arterias, pones ahí el COIL que tiene como vellosidades, ¿sí? Y se tapa. Ok. ¿Sí? Como si le pusiera, no sé. Esos deben ser diminutos, ¿no? Son diminutos de acuerdo al tamaño del paciente. Ahorita se pueden cerrar pacientes recién nacidos con esto, en la actualidad, por medio de cateter. Si me pasa la segunda, la otra foto, existen otros dispositivos, hay varios dispositivos. Este es otro dispositivo que se llama Amplatzer, porque así se llama el médico que lo ideó. Y si se dan cuenta, parece un tapón de corcho. Entonces, esto es para conductos un poco más grandes. Es algo que se pone ahorita, hoy, y mañana tú estás en tu casa sin cirugía, sin nada, a través de un cateterismo. Por eso le digo, yo siempre le digo a mis pacientes, híjole, si yo como cardiólogo pediatra, Dios me dijera, te voy a poner un defecto, ¿cuál quieres? Ese. Ese, más sencillo. Es el más sencillo, con una solución excelentemente bien, con un pronóstico. Cierras el conducto y se acabó el problema. Sí. Por favor, la última foto, si me hacen el favor. Si no tenemos los recursos, pues la cirugía. Esa es una cirugía, a lo mejor no les agrada mucho, pero eso blanco que está ahí entre la pinza, la pinza de color aluminio, voy a decirlo así, eso que está ahí, ese es el conducto arterioso y lo demás son las arterias. Entonces, lo que hace el cirujano ahí, pasa la pinza por abajo de la manguerita y le pone dos suturas, de un lado y del otro, y lo corta como si fuera una salpingo. Ok. Y se acabó. Ok. El problema del paciente se acaba en un ratito. Si todo sale bien, es un paciente que lo operas hoy y mañana ya está en su casa como si nada. Ok. Esa es la belleza de esta patología. Excelente, excelente, como siempre, muy didáctico, doctor. Pues ahí están los datos del doctor Manso para que usted, si sabe de alguien que requiere de la experiencia del doctor, pues, y sobre todo conocer este tema, compártalo. No se quede con la información, de eso se trata. Así es. De que tengamos información para tomar mejores decisiones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos el... 15 días. En 15 días. Si Dios quiere. Con el favor de Dios. Gracias. Gracias. Pausa, volvemos.